Este bonito canal Combo se dio a la tarea de darle unas clases a Adam Sandler de español. ¿Cómo podría él hablar español, saber el idioma, simplemente leyendo palabras en inglés? Por ejemplo, si estás en un bar y necesitas unas cervezas, bringos six beers, tráenos un six de chelas. ¿Cómo se dice? Tráenos un six de chelas. Tráenos un six de chelas. Tráenos un six de chelas. Sí. Esta nos ha pasado a todos, tienes que liberar el exceso de agua. I want to pee. Me estoy meando. Me estoy meando. Me estoy meando. I want to pee. You said it. Oh, okay, I got it. Esta frase podría reavivar el amor en cualquier pareja, sobre todo en los personajes de esta película. 15 años de casados, hay que reavivar la flama. Te lo voy a incrustar. I'm going to put it in you. Te lo voy a incrustar. I'm going to put it in you. Yes, yes, I've said this. I've said all this before. In so many countries. Una frase muy mexicana. Cuando alguien es puro cuento, cuando alguien es pura mentira, cuando alguien solamente tira rollo, cuando alguien solamente dice palabras por decirlas, es puro pedo. Just kidding, man. Puro pedo. Hey, puro pedo. Yeah. Yeah, you know that one. I'm just puro pedo. Vámonos de vacaciones, tú le preguntas a alguien. Are you going to swim with clothes? ¿Vas a nadar con ropa? Adam, es tu turno. Man, a nadar con ropa. ¿Vas a nadar con ropa? Yes. That's funny. That's a good one. Si quieres desayunar en México, unos huevitos con frijoles no caerían nada mal. Nuevos con tocino y friolitos. Yeah, eggs with bacon and beans. That was very good, man. You were amazing. Very good. Gracias. Uno de los monumentos más importantes de todo el país, el monumento de la independencia, el ángel de la independencia. ¿Cómo se dice? Ah, ángel de la independencia. Yeah, that's great. That's the place here with your huge billboard that you order. All right, very right. That's independence for all of us. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el siguiente. Bye.